Oigan, casi se toman muy en serio los premios en estos juegos Miren, hay iPhone, drones, iMac, Macbus, TV, hasta 4 motos Si, 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 ya estamos acá en la Feria de Luz en Murdo Hola amigos, bienvenidos todos, honorado, honrado de compartir una nueva experiencia con ustedes Me encuentro en la ciudad de Luxemburgo Si, acabo de llegar hace unas horas atrás Y sin mucho perámbulo, vamos a recorrer sus calles Música Música De las calles de Luxemburgo Son muy bonitas Son impresionantes sus edificaciones Su techo están con un tejado de color gris oscuro Esto me hace acordar un poco a la ciudad de Andorra la Vela Es muy similar a la arquitectura E igual tienen su particularidad Vamos a seguir explorando Me han dicho que vayan a una feria Donde hay estos juegos mecánicos A ver, vamos, vamos a ir recorriendo Luxemburgo se encuentra ubicado en una zona de bosques Tiene tres idiomas El primero de ellos que lo habla un 90% de la población Es el francés El segundo, el alemán Que lo habla el 70% de la población Y el tercero que es una mezcla de estos dos Llamado Luxemburgo Lo habla un 60% de la población A ver cuantos habitantes tiene Son 600 mil habitantes Es un país pequeño en Luxemburgo Y es muy agradable Tiene una tasa muy alta de calidad de vida Ya son como las 7 y media de la noche Van a ser las 8 Está haciendo mucho viento El cielo se está oscurociendo total Hay algunas partes que están sonando como truenos Como rayos Algo por el estilo Yo llegué como a las 3 Y el cielo está totalmente despejado Una maravilla Observarlo Pero ahorita como lo podrán observar Ya estamos cubiertos de pura nube negra Parece que va a llover El cielo se está nublando Una de las cosas que debe saber Es que Luxemburgo Ofrece mucho beneficio para sus ciudadanos Por ejemplo, hoy es sábado Y la ciudad, el gobierno Ha decidido darles un día de libre pago Para usar el transporte público Libre de pago Y otra cosa de lo que debe saber Es que el internet es totalmente gratuito Sí, es una señal con calidad media De velocidad Y te lanzan publicidad Pero está bueno para comunicarse, ¿cierto? Así que Luxemburgo Una ciudad que ofrece algunos beneficios Para sus ciudadanos Y no es esperarse menos Ya que es una ciudad con alta tasa de calidad de vida Bueno, hemos llegado ya a la parte de la feria Vamos a seguir Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya estamos acá en la feria de Luxemburgo Luxemburgo Oh, my God Oh, wow Eso está de ruta Eso está de ruta No, no, no No, 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 no Muchísima gente acá Divirtiéndose, relajándose Y es que la verdad es que hay muchos juegos Muchas atracciones para grandes Para pequeños Para todas las edades Incluso los adultos pueden tomarse acá su cervecita Su bebida Feria de Luxemburgo Vengan a la feria, vengan a mí, vengan a diá Vengan a tracciones Pasen ya Pasen ya ¡Vamos! ¡Guau! 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 Alma, Magus, Bebe, hasta Cuatrimotos Wow Bueno amigos, yo ya he salido del parque de diversiones o de la feria de Luxemburgo que se encuentra atrás de mi Y tengo que decirte lo siguiente, que gracias por haber llegado a este minuto del video Si, 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 no olvides dejar tus comentarios y si aún no eres suscriptor dale de una vez Tomaremos muy en cuenta tu aporte y me despido si no antes darte las bendiciones desde arriba Y todas las buenas vibras que merecemos, chau chau Desde Luxemburgo